La persona importante a quien mi vida eres tú La que va por delante igual que un faro de luz Y aunque vengan amores que se parezcan a ti Rechazaré invitaciones, tú eres la dueña de mí No habrá quien pueda ser dentro de mi querer Tarde, noche o mañana No hay quien tenga el poder de causarme placer Como tu amor que se llama Mi persona importante eres tú solamente Porque llenas mi vida con ansias y amar Y al fin siempre me das toda la felicidad La persona importante a quien mi vida eres tú La que va por delante igual que un faro de luz Y aunque vengan amores que se parezcan a ti Rechazaré invitaciones, tú eres la dueña de mí No habrá quien pueda ser dentro de mi querer Tarde, noche o mañana No hay quien tenga el poder de causarme placer Con otro amor que se llama Mi persona importante eres tú Mi persona importante eres tú solamente Porque llenas mi vida con ansias y amar Y al fin siempre me das Toda la felicidad Toda la felicidad Toda la felicidad Gracias por ver el video.